Vamos a otro tema. Miembros de la Asociación de Criadores de Caballos de Tupiza encontraron a un cóndor en la quebrada sin poder levantarse y a punto de ser devorado por perros salvajes. Funcionarios de Ecoparque Cantado acudieron inmediatamente al rescate de esta especie en extinción para ser llevado hasta la facultad de veterinaria, donde fue atendido y cuidado hasta el día domingo. Luego fue llevado a la cima de la montaña del Sillar para ser liberado. ¡Suscríbete al canal!